Seguimos dialogando con Sara Beatriz Guardia, que ahora va a completar lo que estaba desarrollando al final del segmento anterior. Decía que sería muy interesante hacer un trabajo comparativo entre cómo es la relación de las mujeres y los hombres en la década del 90 y lo es actualmente. Yo no podría dar una respuesta contundente porque no es mi área de estudio en relación a cómo ha evolucionado. Lo que sí puedo decirte, cómo ha evolucionado la relación hombres y mujeres, lo que sí te puedo decir es la evolución que ha seguido por separado las mujeres en lo que se relaciona no solamente con un acceso al trabajo, mayor, con acceso a estudios mayores, sino también en la perspectiva de verse a sí mismas y no verse a sí mismas siempre como una persona dependiente del padre, de la madre o del esposo. Creo que se ha ganado autonomía. Pero acá la misma Marcela Serrano agrega lo siguiente, lo que queremos es paridad, relaciones horizontales, no queremos más jerarquía. Pero el efecto cíclido sigue produciéndose. O sea, si ya existiera esta paridad o por lo menos un comienzo ya significativo, entonces estaría decayendo el efecto cíclido. Pero el efecto cíclido en ningún momento ha reculado. Y además quisiera decirte otra cosa, que aquí incurre, me permito decirlo, en un error de Marcela Serrano. Porque dice lo que queremos es paridad, relaciones horizontales, no queremos más jerarquías. El ser humano es un animal jerárquico y territorial. El ser humano no es igualitario, por eso nunca ha prosperado y nunca va a imponerse la democracia. Porque en el ser humano hay dos cosas que le son connaturales. El mando y la sumisión. Mandas y obedeces, eso es natural. Pero sentirse igual a lo mismo no es natural en el ser humano. Entonces, querer que las parejas heterosexuales se sientan iguales o desenvuelvan relaciones igualitarias, es ir contra algo que no es connatural en nosotros, ¿no? A eso me refiero. Perfecto. Entonces te voy a responder en dos momentos. Lo primero que quisiera terminar de decirte es en qué ha variado la relación entre los hombres y las mujeres actualmente. Yo pienso que las mujeres nos estamos viendo más a nosotras mismas como seres autónomos. Y esto me parece que es un logro importante que ya lo podemos ver en otros países de una manera un poco más desarrollada, evidentemente. Acá tenemos una sociedad bastante estratificada, una sociedad donde hay sectores importantísimos que están en la Amazonía o en la sierra, donde el desarrollo es totalmente diferente. Estamos hablando quizás solo de Lima. Oye, pero perdón, cuando tú dices autónomo, cuando tú dices que las nuevas mujeres están desenvolviendo una autonomía, es decir que se están rigiendo por su propia ley, ¿no es cierto? Auto, por uno mismo. Nomos, ley. O sea, la persona autónoma es la que se rige no por otra ley, ¿no? Sino por su propia ley. Así es. Pero las mujeres se rigen por la ley de la sociedad patriarcal y jerárquica en general, ¿no? Yo no, yo no, es algo que te refieras a un grupo de mujeres que son pues de avanzada, mujeres diferentes, ¿no? Yo creo que si me permites terminar la idea, podría explicártela mejor. Yo pienso, y te decía al comienzo, que la diferencia entre las relaciones entre los hombres y las mujeres ha cambiado porque la mujer es una persona más autónoma. Ya. ¿A qué me refiero cuando es más autónoma? Es porque es una mujer que ya no depende tanto, no digo que no dependa absolutamente, no depende tanto de lo que quiere el papá que ella sea o de lo que quiere el marido que ella sea. Ahí hay un avance. Ya. Eso es una cosa. Que la autonomía, tal como tú la planteas, eso es una utopía, eso es muy difícil. Yo digo en los grados, en los grados, digamos, posibles. Entonces, lo otro sobre la paridad, efectivamente, nadie puede pensar que todos vamos a ser exactamente, porque los seres humanos no somos exactamente iguales, además, unos de otros. Pero que no haya relaciones de subyugación entre los hombres y las mujeres. Eso me parece muy importante, que no haya relaciones de una dependencia absoluta, que no haya relaciones de violencia donde prime el más fuerte, donde no haya relaciones en las que porque eres mujer se te paga menos o porque eres mujer no accedes a determinados cargos. Yo creo que la paridad en este momento, la lucha por la paridad, pasa por encontrar mecanismos de ciudadanía. De ciudadanía sin irnos, digamos, a extremos tan grandes que yo no creo que sean posibles, efectivamente, dentro del ser humano, es territorial. ¿Territorial? Es territorial, es jerárquico. En todas las sociedades se ve. Yo el otro día decía, a diferente propósito, que lo peor de la guerra con Chile no fue haberla perdido, porque total, uso de la guerra son vencer o ser vencidos. Eso no fue lo peor. Lo peor de la guerra con Chile fue lo que vino después. Los chilenos invadieron la capital y se quedaron tres años. Eso es terrible. Sí, yo pienso como tú. Yo creo que los tres años de invasión acá en Lima marcaron definitivamente, ¿no? Porque era muy diferente si se pierde una guerra, tú te quedas en tu propio territorio y reconstituyes. No, acá hubo una invasión de tres años y acuerda todo el problema con la biblioteca y toda esta historia. No hay las tropelías y todo eso. Entonces, eso yo creo que sí. Yo concuerdo contigo de que la gran herida, que no sé si es herida, yo creo que el quiebre como formación de sociedad, como formación de país, tuvo que ver mucho con los tres años de ocupación acá en el Perú. Yo un día acá, conversando con el sociólogo Mendíbil, le dije, usted recordará que en la segunda fase del llamado gobierno militar de la Fuerza Armada se cumplían los primeros cien años de la guerra con Chile en el 79. Y entonces se presentaba la coyuntura muy favorable para nosotros de ser en ese momento bélicamente superiores a Chile. Entonces decíamos, bueno, esta es la oportunidad, ¿no es cierto? Y pues a Chile, para rescatar, entre otras cosas, el Huáscan, ¿no? Porque podíamos hacerlo. Y entonces me dijo, sí, pero no se hizo. Y habló, dio una serie de datos al respecto, muy interesante, que ahora no es necesario repetir. Pero después llegó a una conclusión, que me parece, claro, también por otra parte es cierto, ¿no? O por lo menos en parte es cierto. Me dijo, pero ¿sabe usted lo que pasa? ¿Por qué no lo hicimos y no vamos a hacer nada parecido en lo futuro? Porque el sustrato quechua es así, es muy tranquilo, ¿no? Para que sea diferente tendríamos que ser, pues, araucanos o tendríamos que ser chancas, ¿no? Pero con un quechua no vamos a nunca invadir, ni a meternos, ni a rescatar nada. Bueno, me pareció también eso. Por una parte no podía negarlo, pero también deprimente, ¿no? Ah, no concuerdo. Ah, ¿no? No. A ver, continúe. Yo creo que es la conformación del Tahuantinsuyo, donde los quechua son los que hacen el gran imperio de los incas. Que va desde el sur de Chile hasta el norte de Colombia. Y creo que ahí... Pero, Sara Beatriz, está bien. Pero a lo que se refiere este señor, si no lo he entendido mal, es que después de la invasión española hubo un genocidio sistemático, ¿no? Y entonces, prácticamente, ¿qué cosa quedó de la...? A eso iba. Claro, a eso me refiero. O sea, acá ha habido... Lo que quiero decir, eso no es intrínseco de los quechua. Yo creo que hay ahí un factor, que fue la invasión española. ¿Y qué invasión? Porque además, en toditas las crónicas, en toditos los registros, en todos los tomos de extinción de las idolatrías, tú puedes ver el dominio brutal, brutal y violento, ¿no? En el que, dos años después de la insurrección de Tupac Amaro, para seguir el dictamen de una de las leyes, o cómo se le llame, de España, que no quede semilla de esa raza infame, de esa sangre, perdón, infame. Entonces, ¿qué? Había que liquidar toda la familia, los hijos, los nietos, todos, para que no haya una insurrección. Bueno, 1780, 1780, quiebra. Después de todos los años de... Porque no es verdad que llegaron los españoles y toditos se quedaron sentados. Hubo 40 años de los incas de Vilcabamba, hubo la insurrección de Huarochirú, ha habido insurrecciones hasta Tupac Amaro, que fue tan fuerte, tan violenta la represión, y que de ahí se queda, digamos, refugiado. Entonces, no es una cuestión inherente al quechua, es un factor inherente a la colonización violenta. Claro. Además, gran parte de ello nos fue completamente no transmitido en época escolar. Y creo que ahora sigue siendo lo mismo, ¿no? Para decirte algo, por ejemplo, ¿no? A nosotros en el colegio nunca nos hablaron de la extraordinaria red vial incaica que es el Kapañán, nunca. Si nos hubieran hablado del Kapañán, entonces habríamos visto, por ejemplo, que la invasión por el Kapañán fue tremendamente facilitada. Para comenzar, o sea, le restas un carácter hazañoso, que te imaginas tú a 168 tipos en caballo, con armamento, llegan y después terminan en Cajamaca, se van al Cusco. Pero, ¿cómo? A eso ya no se dijo absolutamente nada, ¿no? Entonces, hay también un escamoteo de una serie de verdades. Estaba leyendo lo que cuentas, y muy bien, de Micaela Bastía, por ejemplo. A nosotros en el colegio jamás nos dijeron, ¿cómo terminó Micaela? ¿Qué salvajada fue esa muerte? No, no, no dijeron nada. Es que, si te fijas, toda la reforma de la educación no está pasando, al menos de lo que yo conozco, y ojalá que parece que este ministro quiere hacer algo, no pasa por un cambio de los textos escolares. No pasa, no está pasando por cambios. Entonces, si tú ves el texto escolar, de, no sé si ahorita, pero yo revisé de hace 10 años, están repitiendo lo que han repetido a lo largo de 50 años. Están enseñando la historia que quiso el conquistador enseñarte. Fíjate, con esto termino para entrar a un corte, brevísimamente. A nosotros en el colegio, en la universidad, nos enseñaron que el Virrey Toledo fue el gran organizador del Perú. Bueno, pero jamás nos dijeron que en 1940, el doctor Luis Eduardo Balcárcel, un gran historiador, publica un libro titulado El Virrey Toledo, gran tirano del Perú. Así es. ¿Y dónde está ese libro? ¿Quién lee ese libro? ¿Y por qué no nos dan a leer? Claro. Entonces, tenemos también una historia recortada, una historia tendenciosa, que no va a revelarnos realmente... Mutilada. Una historia mutilada. Vamos a entrar acá al segundo corte y ya regresaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!